El personal de cuatro compañías de bomberos fueron alertadas a las primeras horas del día viernes hasta el sector de Lautaro Navarro llegar a Pedromón, sector centro de la ciudad de Punta Arenas. En ese lugar, personas que pasaban por el lugar vieron gran cantidad de humo salir desde un tercer nivel de este edificio. La primera unidad llegara al lugar combatió rápidamente este principio de incendio que dejó daños en este lugar. Posteriormente a esto, la escala telescópica de la cuarta compañía trabajó en la parte aérea de la terraza y para descartar cualquier foco que haya quedado en el lugar. También en las jornadas del mismo día, durante la mañana, también fue alertado a bomberos que había un rebrote en este mismo lugar. En el lugar trabajó esta cuarta compañía al manto del capitán de la segunda compañía, Francisco Freire, que nos señaló lo siguiente respecto al trabajo que hizo bomberos. Fuimos alertados por gran cantidad de humo en el edificio. Cuando nos encontramos, había una zona del departamento con fuego, lo cual fue atacado rápidamente por personal de bomberos. Tenemos cuatro compañías trabajando en el lugar. ¿El fuego fue en qué nivel, capitán? En el tercer piso. ¿En tercer nivel? Sí, en el tercer nivel, en la parte posterior del edificio. Las causas del siniestro se investigan por peritos del cuerpo de bomberos y se establecen las causas que originaron este incendio en el tercer nivel de este edificio. También en la jornada del día viernes, en la tarde, hasta el sector de Costanera, con Ignacio Carrera Pinto. En ese lugar, personal de carabineros, también personal de la unidad de rescate de la primera compañía, y SAMU, fueron alertados ya que un vehículo impactó fuertemente a un poste de alumbrado público de ese lugar. Este vehículo circulaba en dirección de sur al norte, cuando su conductor y único ocupante perdió el control del móvil. Fue estabilizado por personal de la unidad de rescate y también personal del SAMU. Adrián Valdés, el perito del cuerpo de bomberos, a la vez voluntario de la unidad de rescate, nos señaló lo siguiente respecto al trabajo que hizo bomberos en el lugar. Fue empachada la unidad de rescate a la instalación de Costanera Pinto y Ignacio Carrera Pinto por una conexión, un choque de un vehículo contra un poste. En el interior se encontraba una persona que tiene lesiones. Llegó SAMU, así que se hicieron las intervenciones correspondientes y se procedió al retiro del paciente del interior. ¿Cómo se encontraba el consciente, Adrián? Estaba consciente. Sí, consciente, acusaba mucho dolor y aparentemente lesiones. Las lesiones evaluadas por personal del SAMU y derivadas por el hospital clínico, en donde quedó en observación, ¿verdad?, producto de este fuerte impacto. El vehículo quedó destrozado en la parte frontal a la espera de investigación de cómo ocurrió este accidente de tránsito tipo choque en Costanera con Ignacio Carrera Pinto.